La Palabra del Señor 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 Para que exista un verdadero cambio Para que exista verdaderamente Un reino de Dios en nuestra sociedad En nuestra familia En nuestro Paraguay Entonces el ministerio que estuvo oculto desde toda la eternidad Y que ahora Dios quiso manifestar a su santo Este es el servicio Que desde el inicio Ya desde Abraham Entonces podemos decir O incluso digamos Mucho antes Desde la creación del mundo Porque Dios nos quiso a nosotros felices Dios no nos quiere amargados Dios no quiere que vivamos en la pobreza Dios no quiere que vivamos en la maldad Dios no quiere que vivamos en la corrupción Al contrario Quiere que todos seamos honestos Buenos Que exista entonces un mundo justo Para todos sus hijos La creación ha sido creada para esa Así es que Que la bendición de Dios Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén